Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, bendito sea Dios, esta es la próxima categoría, esta es otra categoría ya más fuerte. Hoy estamos transmitiendo también la plataforma, en la plataforma Turis Loco, Ciclismo, de aquí para adelante todo lo que es bicicleta, lo van a encontrar en la plataforma Turis Loco, Ciclismo, Turis Loco, Ciclismo va a ser la plataforma ya para puro ciclismo papá. Estamos transmitiendo en las dos ahoritas en este momento, Turis Loco, Ciclismo. Aquí no hay mucho internet, mi niño, pero pues que le vamos a hacer. Y ahí está otro de la dinastía Cano, harto chamaquito tiene, todos sus hijos son ciclistas, los Cano, ¿verdad? Jacinto León, gracias por esas 200 estrellas hermano. Ya está mi niño. ¿Qué, qué, 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 qué. Ya van a salir estos pequeñitos Van a salir otra categoría En cada categoría hacemos una transmisión Vamos pane Leonel Vázquez, saludos para el pane Que le eche ganas, ¿quién es el pane? Ahí está una niña, primazo ¡Guau! Ahí está la niña de Zamateo, ¿verdad? Es de Zamateo, ¿no? El equipo es de Zamateo Pero ella no es Esa niña también se la raja, ¿verdad? También le da duro Se va a agarrar con Chespirito, primazo Emilio Ñañez, gracias por las 200 estrellas Lázaro Galeno, Flores Saludos, primazo Está Chuchito Morales, sí, primazo, sí vino Miguel Ibeo, por ahí dice una nieve de limón Para los corredores No sé a qué le pida yo y no pagues Se va a agarrar la niña, ¿eh? El peligroso es el cano Y... Pues no sé Hay otro Luis Herrera, vamos Chespirito con todo Es mi gallo Vamos a hacer unas apuestas ¿Gana la niña o gana Chespirito? Una apuesta ¿Quién gana? ¿La niña o Chespirito? Si le ganan a Chespirito o le ganan a la niña, primo Los mil pesos le das a la niña ¿Cómo ves? Le entras mi niño Leónel, dígale al Changuito Que la familia García está apoyándolo ¡Órale! Por eso, ¿cómo ven, primazo? Si le gana la niña a Chespirito La milanesa le da Saludos para él y para todo el equipo Abigail Que anda corriendo con ellos, ¿verdad? Pues aquí están, mira Lázaro, gracias Ya estamos abriendo la otra plataforma Que se llama Ciclismo Turisloco Turisloco Ciclismo Ahí vas a ver todas las carreras Estamos transmitiéndoles en vivo Ahorita están grabando las dos plataformas Al mismo tiempo Pero ya después No sé, de un mes Ciclismo, puro ciclismo No vas a ver otra cosa más que puro biciclismo Ahí está la niña La niña Vale, así es que Vamos a cerrar Nos vamos Ya me puse el casco Ya me puse el casco ¿Cómo ven? Vámonos, vámonos Vámonos papá Salta Chespirito Chespirito Va atrasito Vámonos, digo Porque si le da más suerte Ojalá no se vaya el internet Y si no, pues ¿Qué le vamos a hacer? Necesita más bruta la motoski Estos son los dos baches Que le decimos que El primer lugar Lo meta más para allá Otro salvaje, salvaje Dice Don Gena Dígale al cuquín Que le disparen los Los helados Al menos Al menos, al menos A los morrillos Ahorita le decimos Don José Fuentes Está usted desvelada Maltratada de ayer No te vayas No te vayas Internet, por favor Estos no sé Dónde vayan Pero vamos Ta, 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 ta No te vayas ¿Cómo se llamará la niña? ¿Cómo se llamará la niña? Es la número 5, por ahí, chequenle, por favor. Parece que aquí es la categoría 13 años, 11, 13, algo así. Vamos, Jaime, dice. Ahí los tenemos. Ahí tenemos al gordito, mira nomás ese gordito. Tenemos el amigo Chespirito. Aquí vemos a nuestra niña. Nuestra niña, ¿cómo se llamará esta niña? Chequenle, ya lleva zapatillas, primazo, eh. 48, 18, papá. ¡Ah, órale! No, pues de aquí, de aquí para adelante se va a llamar. Fania, 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 Fania. Ya nomás. Aquí va Chespirito, José Luis Reyes. No, ya Turis Loco, ya la bautizó como... Fania, 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 Fania. ¡Agui, gui! ¡Usted échale, Micrilli! Este sí le da más fuerte, fuerte. ¡Ahí tenemos el amigo Chespirito! Chespirito, el amigo Chespirito, papá. Le van acelerando estos morritos, papá. Pues sí, pero ¿qué hacemos, mi niño? Órale, la chiqui, la chiquidrácula, papá. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. La chiquidrácula, chiquitita, corriendo con estos morritos, papá. Te digo, mira aquel, mira este morrito. Enfócalo tantito, Grilly. Este está, se le va jalando, se le va cayendo el chompiras, primazo. Mira nomás. Este morrito de azulito. Este le vamos a platicar como el Blue Demon. Porque va de azul. Ya lo va a hacer este morrito. Digo, va tú eres loco, apresame tu gorra. No es esa, ¿dónde es ahí? Sí, verá, ya no nos cayó. Bendito sea Dios, no nos tocó agua, ahora sí. Bendito Dios. Ahí la tenemos, el amigo Blue, el Blue Demon. Se le va cayendo el chompiras. Ahorita nomás le jalas tantito y le haces tanga, 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 tanga. Ya no más. Ya no más, papá. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Parece que van a ir hasta a perote, primazo. Don José Fuentes. Ya no más, ya no más. Ay, 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 ay. Duro, 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 ay. Ahí la tenemos, la dinastía Cano. Se los dije a este morrito. Mira, este morrito le prestaron la bici. Y ni alcanza, papá. Mira, va de putitas. Va de puntitas, primazo. Mira, el Cano, el Cano, nomás cachando. Y sí, no lleva casco, lo puede infraccionar. Pero sacó un permiso, primazo. Sacó un permiso. Ya llegó Chespirito. Ya llegó Chespirito. Ches, Ches. Chespirito. No, la dinastía Cano, mira. Se ve sereno. El muchachito, ya no más. Se va agarrando mano a mano. Güellos clipán, va. Mira, no más, el, el Blue Demo. El Blue Barry. El Blue Barry, primazo. Aló. Este morrito lo pueden infraccionar. Pero, qué bendito Dios que no vamos a salir a la carretera federal. Ahí lo tenemos, el amigo Chespirito. 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 Un mano a mano. Una mano a mano con huello clipa, va. Se para en pedales, tranquilo, Chespirito. Pero sabe que viene Play Tour, es loco, mi niño. Sabe que puede dar chachaguao. Imagínate, la dinastía Cano, con Chespirito. Cuidado, chavito. Vais a chocar con la carreta. Ay, me vienes espantado, eh. Ya llegó el clahuicole. Ah, no más. Los futuros turisloquitos. Los futuros turismeritos. Estos son los chingones de chingones, papá. Por algo les dicen los regulares. Por algo les dicen los ainanitas. Dice el clahuicole. Ahí te voy, papá. Dice la dinastía Cano. Qué pasión de Cristo. Ya llegó la chiquidrácula. Ya llegó la chiquidrácula, papá. Mira nomás. Su pedaleo fino, redondo, chulada. Ay, Dios mío. Me da harto miedo aquí cuando nos acorralan. Van sentido contrario estos morros. Ay, Dios mío. Saludos, saludos al equipo Tlahuicole. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Parece que es de 13 añitos, primazo. La gente, el público, le aplaude, papá. Salta, 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 salta. Cano, 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 cano. Ya nomás, papá. La chiquidrácula, la chiquidrácula. Lo dejan, chespirito, la chiquidrácula. Fania, 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 Fania. Le va dando con Toño, Pepito, el flor. Mira nomás, mira nomás. Es chulada esta morrita, eh. Mis respetos, primazos. Mis respetos, papá. Ya nomás. Ya nomás, mi niño. Esa chiquidrácula le va dando con Toño, Pepita y Flor. Sepáralo del equipo, Dinastía Cano. Los papás le vienen gritando, trábalo, trábalo. Si no es fácil, mi niño. Pues sí, mi niño, pero mira. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Si vieras, te lo juro, vengo hasta temblando, primazo. Te lo juro, por Dios. ¿Por qué? Porque una caída de estos niños no saben ni qué chingado meter. La verdad, primazo. La verdad, la verdad. Te estoy bien derecho. Ya una categoría mayor, va a velocidad más fuerte. Pero también saben rodar. Saludos, Lázaro Galeno Flores. Saluditos, hermano. Ahí tenemos la chiquidrácula. Ahí tenemos la chiqui baby. Ahí tenemos el equipo claguicoles. Clac, clac, claguicoles. Al frente, irá nomás. Sereno, moreno. Este morrito rosita le dio un sprint. Como al estilo Lalo Corte, primazo. Tiene poder el chamaquito, eh. Tiene power, papá. Aquí nomás dan vuelta, papá. Vuelta, vuelta. Qué chingón. Así cerquita nomás. ¿Para qué quiere más fuerte? Ahí viene Julián Cito Reyes. Chespirito. Viene el Chespirito. Tracito. Pero miren nomás. Nomás miren. Chéquenle. Y ahí tenemos nuestra amiga Fania. 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 Ay, ay, ay. Y arriba las mujeres, mi niño. Ay. Nos gritan, ¿verdad? Nos dijeron locos. No. Yo no estoy. Tú sí, ¿no? No. Ahí dice tacos el paisa, ¿no? Tacos de birria el paisa. Acá en su uniforme de la niña. Mira. Mira. Ahí tenemos la niñita, la niñita. Mira el rosita. Su pedaleo fino, redondo, chulada, mi niño. Este chamaquito con el número cuatro de la Astana, ¿eh? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Toma. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Once. Se va a poner emocionante, mi niño. Chulada, 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 chulada de bicicletas turistas locos. Chulada por estos niñitos. Y empieza a jalar. La huicole. La huicole. Da el primer latigazo. La huicole. Da el primer chingadazo. La huicole. Dice del equipo SMT de San Pedro Tlaltenango, la amiga Vania. Ahí la tenemos. Vania, 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 Vania. Ahí tenemos el equipo la huicole, papá. Mi respeto para la niña, ¿eh? Mi respeto, primazo. Ahí tenemos el clavicole. Le quiero acelerar. Le quiero acelerar. Se le pega Vania. Se le pega Vania, Vania, Vania. Ahí nomás. Ahí viene corredores de frente. Ya salió la juvenil, mi niño. Ya salió la juvenil, papá. Qué bueno, qué bueno. Para que no nos interrumpamos. Te empezó a la víbora, víbora de la mar, de la mar. Por aquí no puedes pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Tenemos estos morritos, estos morritos. Empieza el chachaguao. Ahí tenemos del equipo Cano, dinastía Cano. Pastor Cano. Todos sus hijos son ciclistas, papá. Le veo muy peligroso el de Nialtican. Una super chiquidrácula. Mira cómo se pegan aquellos. Mira cómo se pegan de codazos. Mira cómo se pegan entre ellos. Mira nomás. Es lo que te digo. Da miedo, papá. Da miedo, mi niño. Le dice, quítate. Y le dice, yo no. Aquí tenemos. Aquí lo tenemos. Virgen del Carmen. Agárrate con las veintiúñas, tú eres loco. Ya nomás. Se están rehidratando. Se están rehidratando, papá. Se están rehidratando estos chamaquitos. No, Dios mío. Dios mío. Quiero abastecimiento. El negrito con el número ocho. Aguas, cuidadito. Ay, Dios mío. Te digo que me da mucho miedo. Virgen del Carmen, cierra tus ojos porque empieza el clahuicole. Da el primer chingadazo. Da el primer chingadazo al equipo clahuicole. Les dije que ese morrito rosita es muy peligroso. Fania, 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 Fania. Fania va en tercer lugar, mi niño. Fania no se quiere quedar. Aquí tenemos al peligroso. Queda en el número catorce, la dinastía Cano, papá. Échale ganas, Memo. ¿Quién transmite la juvenil? Parece que el Quick Leak, ¿no? Parece que la página, una página que se llama Quick Leak. Rehidratándolo, rehidratándolo. La última rehidratación, papá. La última rehidratación, papá. Vamos. Se baña, se baña, se baña, primazo. Se baña con su agüita, papá. Ya le regalaron un poquito de agua, papá. ¿Qué les dije del equipo? Ni altican de la dinastía Cano. ¿Qué se los dije? Ya se adelantó. Ya está afilando cuchillos. Está afilando la machete. Ah, híjole. No, benditos a Dios. No le afectó la cámara. Y ahí lo tenemos. No te vayas a internet. Te lo pido de corazón. Porque este pinche cierre va a estar bueno, ¿eh? Ojalá y la amiga Fania entre entre los cinco mejores lugares, ¿eh? Ojalá y la amiga Fania entre entre los cinco mejores lugares. Eso es lo que yo les puedo decir. Este ciclismo turístico loco. De aquí nació Lalo Corte. De aquí nació Fren Santos. De aquí nació Chuchito Morales. De aquí nació Jorjito Ramírez. Salta, 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 salta. El chamaquito que se echó agüita. El agüita bendita de Ococlán. El agüita bendita que le trajeron los santos milagrosos. Y agárrate con las veintiúñas, mi turístico loco. Cuidado con esa curva. Cuidado con esa curva. Salta los morritos, salta del nealtican, se los dije. El dinastía Cano, salta el Cano, Cano, Cano. Salta el dinastía Cano, primazos. Ahí la tenemos la amiga Fania, Fania, Fania. Todavía va dándole. Se quedó el Cano, se quedó el peligroso. Se quedó el peligroso. El que lo vio es peligroso. Se va con Fania, 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 Fania. ¿Qué se los dije de este morrito? ¿Qué se los dije, papá? Dio un latigazo, dio un latigazo. Y ahí tenemos el Rosita, el Rosita, el Rosita. Un mano a mano. Díganle al Chorejas, que si gana le doy 100. Pues no sé ni quién es el Chorejas, pero aquí van estos morros. Ese trajecito que lleva el niño le dimos nosotros, ¿no? Aguas, 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 aguas. Ya no más. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Están lucas estos pelucas. Ya no más, ¿cómo va cerrando el otro morrito? Ahí tenemos el Tlahuicole, Tlahuicole. Ya van cerrando con Toño, Pepita y Flor. Van revolucionando sus piernas con Toño. Ahí lo tenemos, este chiquitín. Mira no más. Este chiquitín le va dando con Toño, Pepita y Flor. Vamos, morrito. Vamos, morrito. Mira no más. Entramos atrás de ellos. Atrás, hijo. ¿Cómo los desprendió este morrito, eh? Los desprendió con Toño, Pepita y Flor. Primer lugar, primer lugar, el rojito. Segundo lugar, el de azulito, primazo, ¿eh? Ay, 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 ay. Chulada. Quiero más. Ahí entró Fania. Entró Fania. Fania entró en el último lugar con la niña. Con el niño del pastor Cano. Fania entró en el último lugar, mi niño. Que chulada. Primazo, ¿cuánto va marcando? No, pues venían cerrando con Toño, eh. Venían cerrando con Toño, Pepita y Flor. Ay, Dios mío. Está muy feo en los bachecitos. Pero, pues, ¿qué le hacemos? ¡Vámonos a la libre! ¡Homones competidores de la libre! ¡Ya forma y fue! Así es que salta a la libre. ¡Ya va a salir! Así es que me voy a rehidratar tantito. Cortamos esta transmisión. Nos vamos a la libre. Ahí está el equipo, Abigail. ¡Chespirito! 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 ¡Le da gracias a Dios por haber llegado! ¡Chespirito! Acaba de llegar. Entró como en el número 12. ¡Chespirito! Entró ya muy tarde. De ahí estamos. Con toda la actitud del mundo, mi niño. Así es que, pues, cerramos esta transmisión. Me he hecho una rehidratación y nos vamos, papá. ¡Salta la libre! ¡Ya va a salir la libre, papá! Ya va a salir la libre, primazo. Esta se va a ir bien lejos, eh. Nos vamos a ir hasta Perote, parece. Perote, Veracruz. Juan Flores, saludos para mi hija Bania. Saludos, primazo. Se la rifó, eh. Para correr con morritos, digo, se la rifó. Con todo respeto que se merece. Se la rifó. Primazo, así es que regresamos en un minuto. Me voy a rehidratar y ahorita nos vemos, primeramente Dios. Cuídense mucho. Este es Playtour y Loco desde la torre de control. Pues no sé, yo recibo instrucciones, lo que me digan. Sale mi niño, ahí estamos. Al millón y medio. Pierro, pierro por la 300. Regresamos. El maratón.